¡Hola, soleantes! Pues justo me habéis pillado practicando la nueva coreografía de mi nuevo single Báilalo. Que por cierto, os lo dejo en la cajita de descripción para que lo veáis. Estaba pensando que ya que lo he hecho, ¿por qué no os lo enseño? Yo creo que sí. ¿Queréis? ¡Empezamos! Yo lo voy a intentar explicar lo más lentito que pueda. Seguro, seguro que todos mis soleantes los vais a pillar en 3 segundos. Porque todos tenéis muy buen ritmo y seguro, seguro que sois listísimos. Así que no me decepcionéis y veréis como lo pilláis súper fácil. Primero hacemos... ¿Qué más da de qué lugar? Pisamos la misma tierra. ¿Qué más da que cuando hablen? La mitad yo ni lo entienda. Y aquí hacemos... Hola, hola y hola. Y aquí hacemos... Dos brazos diferentes. Yo soy como tú. Vale, lo hacemos con música, ¿vale? Salve, hola, bonjour. Me da diferente, yo soy como tú. Muy bien. Ahora, la segunda parte. Aquí hacemos... Brazo para el lado, brazo para adelante. Y aquí tardamos un poquito más porque hacemos brazo para el lado, nos quedamos aquí. Hacemos pa, pa, pa. Como el paso tan, tan, tan conocido TikTok que dio muchísimo. Pues es el mismo paso que seguro todos os lo sabéis. Venga, lo hacemos. Salve, hola, bonjour. Me da diferente, yo soy como tú. Hey, calvo. Ay, chao. Levanta las manos y estás de mi lado. Muy bien. Ahora, con música. En pelearse se empeña. Qué maldad de qué lugar hay. Pisamos la misma tierra. Qué maldad que cuando hablen. La mitad yo ni lo entiendo. Salve, hola, bonjour. No eres diferente, yo soy como tú. Hey, calvo. Ay, chao. Levanta las manos y estás de mi lado. Salve, muy bien. Yo creo que esas partes ya las tenemos. En la primera parte, no es, es en la segunda parte que sale lo de... Salve, hola, bonjour. Na, 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 na. Vale, eso es lo que vamos a aprender. Entonces, hacemos... Salve, hola, bonjour. Na, 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 na. Mano para abajo, mano para el medio, mano para arriba. Igual después. Hey, calvo, ay, na, 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 na. Lo que le tenéis que dar es un poco de cuerpo. Me voy a acercar más a la parte del cuerpo para que veáis el movimiento para que os quede mucho mejor. Mirad, para que lo veáis mejor, hago este movimiento. ¿Lo tenéis? Pues vamos a hacer solo este cacho. Levanta la mano si estás de mi lado. Salve, hola, bonjour. Hey, calvo, ay, chao. Na, 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 na. Y ahora, obviamente, como no voy a parar todo el vídeo entero, pues lo que voy a hacer es hacer la coreografía entera. Nos vamos a poner un reto porque yo creo que ya, yo creo que ya no lo sabemos. Así que vamos a hacerlo entero. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado la coreografía de mi nuevo single Báilalo. Por favor, no os olvidéis que aquí abajo en la cajita de descripción os dejo el single Báilalo para que lo veáis. Y le deis un gran like para que yo sepa que la habéis visto. No os olvidéis suscribiros, dadle a like, dadle a la campanita, tolón, tolón, tolón. Y compartidlo con todos vuestros amigos. Y compartidlo con todos vuestros amigos. Y compartidlo con todos vuestros amigos.